de la cadena COPE. Quería saber que, bueno, había una gran expectación por ver el partido entre el Real Madrid y el Betis, por el buen inicio que habéis tenido. Yo creo que ha sido un buen partido, pero no sé con qué sensación te vas después de haber igualado a uno, justo cuando se lesionaba Fekir también. ¿Con qué sensación te vas del derrameo? Bueno, me voy con la sensación de que, independiente de las distintas circunstancias, que fue un resultado justo. Yo creo que el Real Madrid creó más ocasiones que nosotros. Un resultado sí que estuvo, creo, también muy condicionado por la lesión de Nabil Fekir. Ya veníamos sin William Carvallo, son dos jugadores que nos dan mucha posición. Ante el Real Madrid hay que tener el balón más rato que ellos. Hicimos los primeros 15 minutos, estaba la lesión de Nabil muy buena, en campo contrario, intentando llegar. Y los 90 minutos, sin perder la identidad como equipo, defendimos bien. Desgraciadamente nos hicieron ese segundo gol, pero en términos generales creo que el equipo jugó de acuerdo a lo que esperábamos. Y como dije, sin William, ya sin la lesión de Nabil, por supuesto, nos puso más cuesta arriba el partido ante un equipo de la categoría Real Madrid, aquí jugando en su casa. Así que no puedo estar conforme, porque queríamos puntuar, pero creo que la imagen del equipo es que salió desde el comienzo a intentar ganar el partido. Buenas tardes, señor Pellegrini. Le quería preguntar si puede valorarme el partido de Luis Enrique, el jugador que ha salido por Nabil Fekir. Muchas gracias. Bueno, yo las actuaciones individuales me gusta analizarlas de forma interna con los jugadores. Creo que tiene que ver con la actuación como equipo. Creo que como equipo defendimos muy bien, dimos la cara durante todo el partido para intentar ganarlo. Nos faltó quizás crearnos en algunas ocasiones, algunas ocasiones más, pero la parte individual ya va en un análisis personal privado. Aquí al fondo, en todo caso, perdón, es un jugador que está recién integrándose a la Liga de Española, además, o sea, ha tenido pocos minutos, recién ya la semana pasada pudo jugar algunos minutos y como todo jugador, como le pasa al inicio, todos los jugadores vienen a Sudamérica, va a tener su tiempo también a la Liga. Disculpe, aquí al fondo, a su izquierda, ¿qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, en directo en el caso del Deportivo de la cadena SER. Quería preguntarle por la jugada del posible penalti de Carvajal a Fekir. Usted en la banda, en directo, hizo gestos de que le parecía penalti y se han quejado algunos jugadores suyos en el campo. No sé si la ha visto otra vez o cómo le ha parecido esa jugada y si le parece que puede ser clave en el partido. No, me ha parecido que no podemos analizar un partido en una jugada. Por supuesto, es importante. Hay un árbitro y un par que son los encargados de terminarlo. Yo creo que todos los técnicos de los equipos siempre lo vemos que es a favor nuestro, así que además estaba ya lejos. No he visto tampoco la imagen repetida, pero no me gusta centrar en lo que es la acción de un partido. La verdad es que la acción de un partido en un partido general. Creo que, como dije, vinimos a puntuar por distintas razones. No pudimos ante el campeón de Europa y España aquí en su casa, pero quedo contento porque el equipo sí llegó con una personalidad de salir a buscar los partidos en cualquier campo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Aquí José María Alansero, Radio Cooperativa de Chile. Quería preguntarle por Claudio Bravo. Quería preguntarle por cómo está, cómo va a la hora que pueda incorporarlo al equipo. Y también dos cuestiones en este caso relacionadas con la fecha FIFA y Chile que va a jugar en Barcelona. Si ha recibido algún contacto a la selección chilena al respecto, nada más. Gracias. Bueno, Claudio Bravo, después de un comienzo de temporada un tanto polémica por la falta de inscripción de algunos jugadores, finalmente ayer ya fue fue inscrito con William José los dos, así que está entrenando en forma normal. Se integra, ya hoy día se integró hasta al banco. Ya veremos durante la semana. Tenemos muchísimos partidos para ver cuándo reaparece. Y en cuanto a la selección chilena, la verdad es que no he tenido ningún contacto. No sabía tampoco jugar en Barcelona, sí. Pero no tenía contacto. Hola, Pedro Alansero de Canal Sur. Le quería preguntar si tenía ya alguna noticia de la lesión que puede tener Fekir y qué trascendencia cree que ha tenido la lesión de Fekir en el desarrollo del partido. Bueno, Nabil, vamos a esperar, por supuesto, el examen, el diagnóstico de los médicos, pero me parece que tuvo una contractura en el isquiotibial. Ojalá vamos a ver de qué grado es, para saber cuánto tiempo va a estar afuera. Por supuesto, fue una baja muy importante. Creo que hasta que tuvo una vida en el campo, jugamos mucho más en campo de Real Madrid. Estuvo más cercano al área de ellos. Ya sin Nabil nos costó un poco más tener posesión del balón. Es un jugador para nosotros muy importante. Pero hay un plantel y cuando no puede estar uno, tiene que estar el otro. Y creo que, vuelvo a insistir, el equipo dio la cara, trató hasta el final y lo superó un equipo bastante más poderoso. ¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas tardes. Gracias.